Ya voy por la casa y le voy a decir a Mau que le llevo un regalo a ver si le gusta Ay no, ay no, ay, ay, ay Pero ojalá que no me van a estar diciendo también de que no le dije por dónde ir Yo creo que con el regalito creo que se contenta Más que está bien bonito Ay no, más que ni un mensaje le pude enviar Después me estaba diciendo que por qué no le dije Pero yo creo que con esto se contenta este hombre Ay no, qué barbaridad, ojalá que no me va a decir nada porque me fui Y ojalá que no le hayan dicho nada más porque por Dios santo sabe que me va a decir Pero bien No sé, pero además que no fui de hacer nada malo Fui el de mi mami, fui la bolotita que me había invitado de ir No creo que se enoje solo por eso Pero yo creo que con esto se va a contentar porque es muy bonito No, pero ojalá que no le vayan a inventar nada porque si no me va a estar diciendo un montón de cosas y va a ser otro problema Ay Dios mío Y ni él me llamó tampoco para preguntarle No puedo A ver si una vez está el preocupado también me va a decir que nada le dije A veces debe haber comido también No creo que no haya hecho siquiera alguna comida No, pero yo creo que con esto se va a contentar y no me va a decir nada Bueno, eso pienso yo Voy a ir a ver si está mi amiga por ahí por pedirle consejo o algo así para que O a ver si no me lo ha visto por ahí caminando Ay no, si me hizo falta también mi cosita Ay no, porque qué feliz me siento Ay, más que mi mami también bien contenta porque había ido y ya tenía rato de no irla a ver también Dios está feliz Ay no, pero me preocupo por este hombre que ojalá que no me va a decir nada más Ya sea como es, por Dios Ojalá que no me voy a decir nada porque si no va a estar bien enojado Ay no, pero voy a ir a ver si la que ella no me lo ha visto también porque A ver si he de haber ido a trabajar también Es que me preocupo porque este hombre a ver si he de haber hecho comida A ver si no he de haber hecho desayuno, cena o a ver qué Ay Dios mío No, pero me siento feliz por haber ido a mi mami Ay le llevo este regalo a Mau Ojalá que le guste Ay no Uy chica mano, pero por qué no se me quitan esta preocupación por Dios No estoy gustando, ojalá que no me voy a decir nada siempre Pero vas a ver preocupada que a veces debe haber comido que también Ay chica mano, qué barbaridad Qué horas son, qué horas son mano y esta mujer no ha venido Ay no Imagínense, ya es tarde mano y esta mujer ni asoma por ahí mano Uy chica mano, yo no entiendo qué anda haciendo mano Me preocupa mano lo que dijeron esos niños mano Uy chica mano, no la consideraba, yo hacía la enga Qué barbaridad Imagínense, yo ni he cenado mano Ni he comido nada mano Porque como no estaba ella mano, no me dijo nada Mira, te voy a salir, nada, nada mano Solo agarró camino ella mano Pero cuando venga mano, me tiene que decir Bueno, si llega a venir, pues si es que no se puede Del todo con ese hombre que dicen que fue en la camioneta Pues la verdad no creo que me estaban mintiendo No creo que se hayan equivocado mano En verla Uy chica mano Realmente estoy decepcionado mano Si llega a venir no sé con qué excusa me va a venir mano No entiendo con qué excusa me va a venir Más que ni un mensaje ni nada me ha mandado Ni me ha llamado ni nada Nada, si me ha preocupado Si feliz debe estar ella ya Con ese que iba Pero me va a escuchar cuando venga Me va a escuchar si llega a venir No entiendo qué piensa entonces ella mano No entiendo el motivo por qué se fue mano Pero bien Voy a ver yo mano Porque yo también tengo que comer mano Porque voy a buscar que comer Porque si no Imagínese que hora asoma La mujer no ha venido Y me asoma hermano Nada Ay no Pucha Que barbaridad A ver con qué excusa me va a salir Pero me va a escuchar Me va a escuchar La verdad La verdad Lo estoy poniendo a pensar Que quien era entonces ese hombre Que supuestamente era los niños De que si Si venía para acá Y si ya podía que haya el camino Porque supuestamente Ni lo conocen tampoco Pero dice de que Ya le podía el camino Porque imaginas donde vino a dar Y que se la haya llevado a ella Esto como que se pusieron de acuerdo Se pusieron bien cabal de acuerdo Esperaron mano El momento Y el El tiempo indicado Para irse Pero me va a escuchar Y me tiene que decir todita La verdad Que quien era también Ese hombre Con el que iba En esa camioneta Tiene que decir todita Todita la verdad Pero bien Voy a ir Tengo que ir yo A ver A ver si me busco A ver qué comer Porque No ha comido nada Ni asoma Nada Esta mujer Entonces Entonces Me agarra por acá ¿Cómo le ha ido? Pues Oye que estaba acá Pues bien Gracias a Dios Bien Este Señor este O Carmelo No sé Me cae bien Este señor Tiene algo Me cae bien No sé por qué Tenga cuidado Hola ¿Cómo ha estado? Bien Hola Hola Bien Le presento a mi amiga Mucho gusto Gracias Igual ¿Ella es la nueva vecina? Sí ¿Otra vecina? Soy nueva ¿Ya le hablo de mi? Es que Desde la casualidad Llegamos a vivir acá En mi morir De verdad La chica no la había visto Por estos lados Sí La verdad O sea Solo ella me había mencionado Le comenté a ella Y a otra amiga De que Conociendo a su nuevo vecino Igual que ella Que es nueva de mi lugar Y así ¿Y por qué tan contenta? Ahora ya me alegra Super feliz Así lo estoy viendo Una gran Como que pasó bien Con el esposo No No fui a otro lugar Y eso ¿Dónde está? Bueno Sí Ay que pasé una noche Tan bonita Pero fuera de casa Sí No sabe que yo salí Pero Ay viera que bonita Como no vas a ver Si no durmié en la casa Obvio se dio cuenta Se dio cuenta Pero igual Lo bueno que está contenta Y Si viera De que Sí la pasé súper bonito Ay una noche Y no olvidable Me imagino que Me imagino que Había sido alguien especial Tal vez para Eso de haber pasado Sí Alguien especial Bastante Super 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 Conocí a Bueno A varias También A varias Sí También Vieras que bonito Si es que yo vengo encantada Y ahorita voy ya para la casa Que bueno Pues se ve que es una alegría Pero Cállese Que yo desde que Desde que me vinieron a traer En un carro En carro Ajá Yo iba Desde que me dijeron Pero el esposo sabe Que andaba por otros lados No le digo que no O sea Pero O sea Más o menos Sabe sus amistades Yo creo No pero es que Yo como no lo vi Que ella estaba en la casa Como no había nadie Yo agarré rumbo Y me fue en el carro Llegué No pase la noche aquí Sino que me fue Y allí estuve Un poquito Hasta la vía Le viene por otro lado Si pero si lo bueno Que ya está contenta Y que reñarte Hasta en carro Es lo bueno Si viera que bonito Era que yo iba Super feliz Yo dije Ay que bonito Ay yo iba Super feliz Por toda la calle Y más Toda la noche De pelada También De pelada Pero contenta De pelada Pero contenta Se le nota No importa A veces Este de pelarse No pero Que viera Que bonito Pasar con personas Más Que viera Y que viera Traer ¿Quién era? Alguna persona Sí conocido Es Especialmente Especial Que la vía Se ve Como que Se lo ha regado No sé No Lo que pasa Es que Mire yo venía Apurada Y dije Es el mío ¿Cómo bajas También atrás de personas? No Sí Por allá Me dejó Que feliz Me siento Pero Yo creo Que me siento Porque no veo Que es tarde Porque Sí Hay razón Pero me alegra Mucho verla Sí Y ahora están Bien feliz Ay cállese Que pase Una noche Inolvidable Ah pues La veo Otro día Bueno pues Bueno Mucho gusto Cuidese Gracias Igual Qué feliz Saber que viene Esta señorita Viene bien contenta Ahí viene alegra Verdad Yo se me hace Que así Como con la Porque medio Oye el comentario De que es algo Celestita Yo creo que Yo creo que Bien como dicen El león Juzga por su condición Y me imagino Que quizás Como la hace Cree que la van a hacer Pues Tiene razón Puede que no sea Porque imagínate Para que venga Así de feliz Sí Eso sí Pero igual Vamos a ver Que te tengo Otro día Porque todo No se queda Vamos Cuidate mucho Yo la verdad Ni le creo A esa muchacha Que venga Ase solo De nada Hola Hola ¿Qué tal? Se me pone Que usted es El nuevo vecino Que hay por aquí Sí Así es Yo también Soy nueva Yo también Soy nueva De casualidad Por acá Yo no la había visto Por acá No Como le digo Si soy nueva Por acá Y de casualidad Acabo de encontrar A su esposa Por ahí Que venía bien feliz Ah, la acabas de encontrar Sí Que dijo Que había pasado Una noche Inolvidable ¿Y eso? No, pues yo no sé Que era Que yo O sea Me quedé Porque medio Me habían hablado ¿Y segura Que mi esposa era? Sí Me la presentó Una amiga De que por ahí Dice que es una amiga Ah, de verdad Ajá Y una muchacha Delgadita Pelito liso Ah, pues sí Vaya Y me dijo De que Ay, que venía Ella bien feliz Con una azucadita Delgasta A los ojitos Le brillaba De que ayer La habían venido A tener en un carro Que no sé qué Y empezó Ella Ah, o sea Que no mentira Pues ya no Yo andaba como loco Buscándola Porque en la mañana Me levanté Y no estaba Yo como loco Buscándola Por todo esto Por todo allá Pero no fui muy lejos Porque me podía perder Porque cuando soy nuevo Aquí todavía Este me podía perder Y la anduve buscando Ay, como loco Y no la encontré Y me encontré A los niños Y me contaron La misma versión Sí Y lo raro Que hasta la vial Traía de arreglado Ahorita Yo, o sea No le creo Incluso, o sea Le dije Que se limpiara Porque lo traía Hasta por aquí Lo traía de la vial No le creo Y cabal Lo que me dijeron Los niños Que veía que hasta Besando Si iba con los A mí me había contado Que ella era una gran celosa Que a usted No quería que nadie Le hablaba Pero, o sea Supuestamente Yo pensé Que por eso Se había ido Porque como tuve Una discusión Con ella De que malinterpretó Más cosas Yo pensé Que por eso Se había ido Imagíneme Resulta De que cabal Lo que dijeron Los niños De que se había ido Que la viva A recoger Una camioneta Y que hasta Besando Bueno Ahí ella me dijo Porque ella dijo De que Ay Que ayer La habían venido A traer Y que no había dormido Cada noche Que venía De verdad Pero que no importa Ella venía Nada preocupada Nada preocupada Nada preocupada Yo preocupándome Por ella Porque ningún mensaje Ni nada Me mandó Pues Yo pero Ni he comido Porque según Ella venía Feliz De quien La había venido A traer Ya voy a dejar Porque la vinieron A dejar Porque ya no la vinieron A dejar La verdad Yo no le creía A los niños Pero ya Con esta otra Versión Ay va a disculpar Pero un niño Y un bolo Nunca miente Es que yo no la consideraba Así Bueno Lo siento La verdad Créanme Que no sé Yo pensé Que estaba sabedor De eso No Si yo no sabía Nada Yo pensé Que estaba sabedor De que ella Que ella se había ido Y pues ¿Cómo venían? Imagínate que pena Con la gente Que anda de boca en boca Pues son todo No y yo créanme Yo ni la conocía Yo solo simplemente Había oído De ustedes Porque de casualidad Venimos en ese día A vivir acá Solo había oído De ustedes De que No sé qué Que ella se movilita Y que todo Entonces bueno Dije yo Es porque lo quiere mucho Pero ahora Estoy llenando Incluso le digo a mi amiga A Dios Justa por sus condiciones Toda la colonia sabe Ya dijo que unos días Nos hemos venido a vivir aquí Y toda la colonia Ya ha sido siempre Así ha sido siempre Ay no Eso ya es demasiado Si no Imagínate toda la colonia Ya sabe pues de nuestros problemas Y hace poco Nos hemos venido a vivir aquí Ya Si porque Incluso Con una mi amiga Porque nos venimos de allá Porque tuvimos problemas También mano Y pensamos que Íbamos a ser Diferente Pero no Si porque parece Que hace unos días Tuvieron unos problemas Con una amiga Que Medio ella me contó De que Ella se había caído Si yo le quise O sea Yo le brindé mi ayuda Porque tampoco Le iba a dejar yo ahí Yo como me había perdido Si claro mi amiga Ella es muy linda Yo me perdí Y yo la encontré ahí Y tuvo ese accidente Mi deber Era ayudarle Pues no dejarla ahí Y resulta de que Ya este Pasó un cierto tiempo Para que le pasara el dolor Para que ella lograra caminar Me encontró ella ahí Y ella malinterpretó Ni dejó que le explicara Pero Yo siento que A veces Porque O sea Ella está haciendo las cosas Piensa que usted se la va a hacer Ajá Eso Tal vez Eso Pero créame Que una relación así A veces es imposible Recuperarla Recuperación No sé Gracias por ver el video.